Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Accidentes a la luz del día Y la vida continúa Si Dios así lo quiere Salvador Barrientos Salvador Barrientos De niño jugaba En la casa con el resto De la familia Entre ellos primos, vecinos Y vivió una gran pobreza Al lado de los padres Y ellos eran un número grande de familia Y por eso es que pasaban muchas vicisitudes en su alimentación En la educación En su vestuario Y los padres eran bien rígidos con ellos Pero así la fueron pasando Salvador solo llegó al sexto grado del nivel primario Y luego tenía que trabajar para ayudar Con los alimentos E igual sucedió con los hermanos Y la familia Numerosa Salió avante ya que A la edad De los 18 años Tanto Salvador como sus hermanos Salieron a trabajar Y muchos llegaron A otros lugares Que no era de ahí De su lugar de origen Mazatenango Salvador Barrientos Empezó A manejar A la edad De los 27 años Aproximadamente Y él muy feliz Manejando carro Y le sale la plaza De ser taxista Y llevaba A sus clientes Donde ellos le decían Y muchos clientes Le llegaron a tener Mucho afecto Y todos los viajes Que estos necesitaban Salvador Era el indicado De hacer Esos viajes Fueron cortos O fueron largos Y a toda marcha Bien Como diría aquel dicho Marchaba viento A pompa Para arriba Y así Se le llama Cuando Todo sale bien Y uno De tantos días Él iba Ya de regreso Para su casa Después de haber venido A dejar un viaje Largo al occidente Del país Que podría haber sido Quetzaltenango Totón y Capán O quizá Huevo y Tenango Bueno Él cuando iba De regreso Para Mazatenango En una vuelta En la carretera Como que Había aceite Derramado Sobre la cinta Asfáltica Y cuando Salvador Pasa por La carretera En la vuelta El carro Que iba Conduciendo Vuelca Y da Varias vueltas Y vueltas Salvador Solo recuerda Haber contado Cuatro vueltas Pero la verdad Es Que el carro Dio más vueltas Y llega a topar Con un muro Que estaba a un lado De la carretera Y a Salvador Se le quiebran Los dos brazos Y el más afectado Fue el brazo Derecho Se le molió El radio De ese brazo Le saltaron Los huesos Y el brazo izquierdo Se quebró Pero tenía más vida Para ser tratado El mismo Ya cuando Salvador regresa En sí Ya estaba en el hospital Y ya llevaba Varios días O sea que Salvador En el hospital Del occidente A la hora Que el vehículo Que llevaba Y que se había Hecho Una gran desgracia Por el gran Accidente Este quedó En estado De coma En el hospital General de Quetzaltenango Cuando él Regresa En sí Los médicos Le dijeron Que El brazo Derecho Ya no tenía Arreglo Y Que se lo Iban A imputar Y las dos Piernas También Las tenía Fracturadas Y en la cintura Un gran Agujero De alguna parte Del carro Que se le metió En fin Salvador Hecho pedazos El cuerpo Completo Salvador Al ver Y oír Todo lo que tenía Comienza a llorar Y le dice A Dios Señor Señor ¿Por qué me pasó Esto? ¿Qué sucede? ¿Qué hice de mal? Por favor Dios Ayúdame Y poco a poco Fue como que Aceptando lo que Le iban Diciendo Salvador Hizo más De tres años En el hospital General De Quetzaltenango Y él Ya desesperado Le dice A la esposa Que lo lleven A la casa Que si Se moría Que se muriera En la casa Y no En el hospital Y lo llevaron Ahí en la casa Le daban Alimentación En la boca Lo llevaban Al baño Lo bañaban Así literalmente Como vegetal Y él Lloraba Y le pedía A Dios A recuperación De su salud Y En uno De tantos días La esposa También Cae En cama Y ya no había Quien Lo cuidaba Y atendiera Sin embargo Llega De Quetzaltenango Una hermana De Salvador Quien había Dejado Ya el trabajo Por asuntos Personales Y ella Se ofreció A velar Por su hermano Y así fue como Pasaron los días Y algunos meses Y un día A las cuatro De la mañana Intentó salir Con un par De muletas Que a él Le habían regalado Por aquello Que Llegaba a tener El valor De empezar Echar algunos pasos Y así lo hizo Poco a poco Llegó A una montaña Arriba De la casa De la hermana Allá En Oguetenango Y cuando Salvador Barrientos Llegaba a la montaña Completamente Desabuciado De una vez Le pedía A Dios Por su salud Entre Entre lágrimas Y bendito Dios Alabado y glorificado El nombre de Dios El Hijo Amado Jesús Y del Espíritu Santo Él Durante Tres meses De oración Recupera Recupera sus piernas Y Comienza a caminar Poco a poco Y ganó Le amputaron El brazo derecho Y hoy Por hoy Él Da gloria A Dios Por las maravillas Que Dios Ha hecho En su vida Y Aconseja A todos los enfermos Quienes están Graves De cualquier tipo De enfermedad Y postrados En la cama O en una silla De ruedas Que ustedes Se van a recuperar Y van A estar bien Eso sí Dios va a hacer La obra Pero pedirle a Él Con todo el corazón Su sanidad Y La fe ciega Que esto está hecho Escribe Leopoldo Hernández Cuarenta y tres años En Suceso Informativo